Claro, porque estamos en mejores instalaciones, pues no es lo mismo estar allá donde estábamos en la casa que pues aquí tenemos un lugar especial ya para hacer nuestros trabajos. Y todas las medidas de bioseguridad con los clientes, su mascarilla, el número de cédula y todo eso. ¿Todo? Todo, todo, tenemos que cumplirlo al 100%. ¿Qué días estarán por acá, Javier? Tenemos lunes, miércoles y viernes. ¿Suficiente, verdad? Suficiente, sí, para empezar, para empezar, para empezar, un buen logro. ¿Qué decirle a las autoridades, Javier? No, pues que le agradecemos por el momento y el decir que nos han dado el espacio de poder trabajar. Bueno, se hizo esta proyección, ¿verdad? Se hizo una solicitud de los del mercado para ver si se aperturaba. Entonces se tomaron las condiciones, las medidas necesarias. Nosotros como municipalidad, ¿verdad? Sabemos que somos parte administradora de este mercado, por ende nos corresponde, ¿verdad? Para velar por la integridad y la salud, tanto de la población como del funcionamiento de este mercado. ¿Algo de lo que sí? En efecto, si ve, estamos trabajando en conjunto, ¿verdad? Con todas las instituciones que les corresponde. Entonces, como le digo, el funcionamiento lo estamos trabajando, tanto del de la entrada, ¿verdad? Vemos la desinfección que se está haciendo. Igual estamos tomando en consideración lo que son las terminaciones, ¿verdad? De cédula para el ingreso. A todos los dueños de los locatarios se les dejó saber las medidas de bioseguridad con las que deben contar. Y vemos que gracias a Dios se están tomando, ¿verdad? Esperando que esto continúe, ¿verdad? Y a la población haciéndole saber que tomemos todas las medidas, ¿verdad? Para poder visitar el mercado. Gracias. Correcto, Javier. Es lo que tratamos, ¿verdad? Como SINAGE, de que se cumplan las medidas de bioseguridad. Tanto la seguridad higiénica para el locatario como para la persona que viene a comprar el mercado. Las medidas ya se están tomando, los requisitos se están cumpliendo a cabalidad. La población está tomando conciencia precisamente de lo que se requiere. Correcto, se está tomando conciencia. Igual ya se van a empezar a hacer operativos porque, si tú te fijas, está regresando bastante gente que no le toca circular. Y de eso se trata. Ya se va a empezar a hacer operativos también en supermercados porque el control que ustedes miran aquí es el que tiene que haber en todos los supermercados, mercados y todos los establecimientos. Gracias. Sí, agradecido con Dios porque la gente, pues los locatarios del mercado están cumpliendo con todas las medidas que les pedimos. También hacerle un llamado a la población que cumplan con el dígito que se les ha dado porque ya hemos regresado a varias personas de aquí. Exactamente. Y ahora no van a cometer ese error y el miércoles van a venir con la terminación que les toca y no nos vamos a ver en la obligación de regresarlos. Bueno, según he escuchado, hay muchas personas que no querían. ¿Se dan cuenta? Sí, pero igual tenemos que empezar a vivir también. Claro, Espinosa, igual el día de hoy podemos estar viendo lo que es un ensayo. Un ensayo es lo que estamos haciendo. Por eso estamos aquí observando qué mejorar, qué corregir. Porque antes de aperturarlo tuvimos que hacer un estudio, como les decía, igual el día sábado se hizo una descontaminación general. Se utilizaron casi los 7.000 galones de agua, una descontaminación por completo, tanto por dentro y fuera del mercado, para que el día de hoy lo pudieran aperturar. Igual lo que se mire el día de hoy para poderlo corregir se va a poder aplicar lo que es el día miércoles y así sucesivamente hasta que se logre y se haya un consenso de poder aperturar el mercado. Sí, bueno, según los científicos a nivel internacional, dicen que este virus le pega a los seres humanos. No dice a estos o a este, no va, dice a los seres humanos, ¿verdad? Entonces eso significa que los seres humanos, ninguno somos inmunes. Por ningún cargo que podamos tener de presidente de la república, de policía, de militar, de... Por muy guapo que sea alguien. Por muy guapo que sea o por mucho pisto que tenga, le va a pegar. Entonces es una cuestión de responsabilidad, como dijo usted, de todos. No solamente de las, ¿cómo se dice? Autoridades, sino que de todo el mundo. Porque así como yo como autoridad puedo contagiar o me puedo contagiar, en su casa a alguien que no es autoridad también le puede suceder. Ya ha sucedido, muchos se han muerto. Entonces esto no es una cuestión de show, esto es una cuestión de realidad. Esto es una cuestión que hay que aprender a convivir con ella y hay que entender que si no se cuida, se va a contagiar y se va a morir. Día de hoy se está realizando la reapertura de este mercado municipal con toda la supervisión de Cinajer. Estos locales se inician con los primeros, con productos, venta de productos de primera necesidad. Esto es un ensayo que se está haciendo en el mercado municipal, donde se mantendrá supervisión constante, tanto con las medidas de bioseguridad, de las personas que vienen a realizar sus compras, como también las personas que se mantienen en los diferentes locales dentro del mercado municipal. Y estaremos pues constantes en estas supervisiones acá, así como también pendientes de la operatividad y supervisión de las personas que transiten con la terminación de su número de identidad. Bueno, siempre salen algunas personas donde creen que la situación es diferente o que ya debe de continuarse normal. Sin embargo, por eso estamos nosotros trabajando en esa situación que acaten las instrucciones dadas por parte de Cinajer, cumpliendo el decreto y obviamente en la prevención de esta pandemia, que no se vaya, que no vaya a llegar o que no se vaya a dar un caso en nuestro municipio de Olanchito. Es el trabajo arduo que estamos realizando. Hasta el momento pues tenemos cero incidencia de COVID-19, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos trabajando con la fortaleza del Dios Todopoderoso que nos da para poder mantener el control y poder trabajar en la prevención de esta pandemia. Pues pienso de que hay que tener un poquito de paciencia porque así con los portones cerrados no es fácil. ¿No es fácil? No. Pero este es un ensayo, Jorge, peor es que no estuviera abierto el mercado, ¿no crees? No. ¿Ah? No, así no. ¿No muchos clientes han venido? Nada, así ya está ustedes, ¿saben ustedes? Ah, bueno. Sí. Está tremendo ahorita aquí. Pero hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que está dando, aunque sea ahorita, ¿no? No se está vendiendo nada acá. No, no se vende nada, es que la primera gente, la gente dice que están pillando un hombre de cédula. Mira militarizado todo eso ahí, también, no. La gente se va, usted sabe lo que es la gente, el fuego, ¿verdad? El pánico. Sí, entonces, mire, aquí queda solo. Esta carne que estamos aquí, nosotros los va a sobrar. Qué barbaridad. Sí, los va a sobrar poco, no se mire, no se mire, la gente tiene miedo. ¿Pero crees que hay mucho protocolo, dice usted? Mucho chop. Sí, mucho chop, mucho chop. Entonces, la gente, al mirar eso se va. Odilio Fuentes, en la exposición de Imágenes. Soy Carlos Javier Espinosa. Muy buen día a ustedes.